Vuelan por todo el mundo, pero se diseñan y fabrican en Igualada, Barcelona. Aquí producen un centenar de globos aerostáticos al año, aunque la mayoría vuelan a otros países. Exportamos casi un 90% en estos momentos. Japón es un mercado importante para nosotros, pero también lo es Europa, o sea, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra. Y así hasta una veintena de países. Un globo se construye en un mes y su precio, de los 20 a los 100.000 euros. Aquí lo fabrican todo, tejen las telas, forjan los quemadores y arman las barquillas. Sigue siendo muy manual, de hecho la parte de barquillas hay que hacerlas una a una y, digamos, como también es por pedidos individualizados, pues ya nos va bien. Estos cestos pueden llevar hasta 30 personas. Hacen globos de competición para publicidad o de paseo. Las rutas para turistas se han popularizado en los últimos años y es su principal negocio. De aquí salen la mitad de los globos que se fabrican en el mundo. La clave está en la innovación. Ahora desarrollan un mecanismo para las sillas de Minus Válidos, que les permita ver mejor las vistas.